¿Estás listo para una gran aventura? ¡Oyen! ¿El mundo es tuyo? Nos dirigimos lejos, hacia la exótica Nueva Zelanda, para ver sus impresionantes parques nacionales y algunas cuevas increíbles. Luego, nos iremos a la bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Allí también haremos una parada en la isla de Alcatraz. Y terminaremos nuestra aventura en República Dominicana, donde veremos la primera iglesia construida en el Nuevo Mundo. Probaremos la increíble gastronomía local y nadaremos con delfines en Punta Cana. ¡Comencemos nuestro viaje! Bienvenidos a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una superficie de unas 103.800 millas cuadradas, en lo que se conoce como Oceanía, y está compuesta por dos islas principales, la isla norte y la isla sur, y aproximadamente 600 islas más pequeñas. Está ubicada a unas 1.200 millas al sureste de Australia, en el mar de Tasmania. Nueva Zelanda fue establecida originalmente por los polinesios alrededor del año 1.280, hace más de 700 años. Aproximadamente 350 años después, en 1.642, fue descubierta y colonizada por los europeos. Los indígenas son llamados maoríes. Hoy en día, de los 4 millones y medio de personas que viven en las islas, solo el 15% son maoríes. Wellington es la capital de Nueva Zelanda, pero Auckland es la ciudad más grande, con tres veces más población que Wellington. Sus magníficos paisajes y sus costas lideran la lista mundial de excelentes lugares para explorar. Si lo que buscas es aventura, hay una larga lista de actividades emocionantes al aire libre que te fascinarán. Fue aquí donde se hicieron las películas del Señor de los Anillos, así como la trilogía del Hobbit. Todas fueron filmadas en 150 lugares diferentes, convirtiendo a Nueva Zelanda en el hogar de los Hobbits y de la Tierra Media. De película, ¿no? Justo al sur de Auckland, en la región de Hamilton, Waikato, visitaremos las Cuevas Waitomo, que tienen alrededor de 2 millones de años. La más popular de ellas es la Cueva de la Luciérnaga. Esta se formó por el movimiento de los ríos subterráneos a través de la Piedra Caliza durante miles de años. Están llenas de majestuosas estalactitas, formaciones en forma de carámbanos que cuelgan del techo, y las estalagmitas, que son formaciones que se elevan desde el suelo. Ambas tienen millones de años de edad. Los techos están iluminados por millones de gusanos brillantes, creando en la parte superior una especie de vía láctea surrealista. Posee una atmósfera parecida a la de una catedral y caminos en forma de laberintos que fueron tallados en el tiempo por el agua que se filtró a través de la piedra. Además del paseo por las cuevas, vivirás la experiencia única de navegar en un bote a través de un túnel interno, conocido como Black Water Rafting. Es diferente a cualquier viaje flotante que hayas hecho, porque lo harás en completa oscuridad. Hacer rapel o cruzar a través de las cavernas en una tirolesa son opciones adicionales disponibles que harán de tu excursión a las Cuevas Waitomo una experiencia realmente emocionante. El Parque Furiora es reconocido por muchos viajeros y científicos como uno de los bosques tropicales más impresionantes del mundo. Ofrece interesantes excursiones cortas y largas adecuadas para todo tipo de viajeros. Puedes hacer caminatas, pasear en bicicleta, nadar y acampar en el parque observando los hermosos árboles. Con el fin de aprender más sobre la Nueva Zelanda rural, puedes visitar uno de los mercados locales de agricultores o explorar los alrededores en paseos guiados a caballo. Al visitar la Casa del Kiwi Otorohanga, podemos aprender sobre algunas de las aves únicas de Nueva Zelanda, incluyendo a su símbolo nacional, el kiwi. Si eres un aficionado a la observación de aves, este es un viaje fascinante para ti. El senderismo enérgico, conocido localmente como vagabundeo, así como el remo, la natación, el buceo, el kayak y nadar con las focas, son las actividades favoritas a realizar en el parque. Entre diciembre y marzo, si te gusta la comodidad del hogar, también puedes alojarte en cabañas de lujo cercanas. Pero dormir bajo las estrellas es considerada la mejor manera de disfrutar del espíritu del Parque Abel Tasman. Aunque es el más pequeño de los parques nacionales de Nueva Zelanda, no es posible visitarlo en un solo día. No hay tiendas de suministro, por lo que tendrás que llevar toda la comida y el agua necesaria para tu excursión. Y recuerda esta regla de oro cuando estés en contacto con la naturaleza. Lleva contigo los recuerdos y fotografías y solo deja atrás tus huellas. Estos acantilados de granito y mármol que forman los promontorios del parque están cubiertos por bosques en constante regeneración, que son cuidados por organizaciones conservacionistas locales. Y ahora nos vamos a Milford Sound, también conocido en lengua maorí como Pio Pio Tai. Es una estrecha entrada de mar llamado Fiordo, que está situado en el Parque Nacional de Fjordland, en el extremo suroeste de la Isla Sur, y es considerado la atracción turística más famosa de Nueva Zelanda. Milford Sound se extiende nueve millas tierra adentro desde el Mar de Tasmania y está rodeado a cada lado de acantilados de roca escarpada que alcanzan casi 4.000 pies de altura. ¡Qué impresionante! Dado que se encuentra en la costa oeste de la Isla Sur, el estrecho de Milford Sound tiene una mezcla de características naturales espectaculares y de sorprendentes detalles visuales. Los acantilados del Fiordo se elevan verticalmente desde las oscuras aguas. Las cumbres de las montañas parecieran tocar el cielo, y el agua desciende en forma de cascadas, algunas de las cuales tienen mil pies de altura. Puedes hacer excursiones en barco durante el día o por la noche. Indudablemente es una excelente forma de experimentar este fantástico lugar. Si eres aventurero, también puedes navegar en kayaks, bucear, practicar snorkel o realizar cortos vuelos en avión. O si te parece más emocionante, viajar en helicóptero para observar las hermosas vistas panorámicas del parque. El Observatorio Submarino de Harrison Cove lleva a los visitantes hasta 34 pies bajo la superficie, y les permite aprender mucho más sobre la vida marina local, y maravillarse de cerca con el ambiente de estas aguas profundas. El coral negro, las estrellas de mar de once brazos, y las delicadas y coloridas anémonas contribuyen con este paisaje único. Para muchos, la grandeza de este lugar comienza kilómetros antes en la carretera de Teanau. A medida que el tour sale de la pequeña ciudad, los viajeros pueden ver las majestuosas montañas nevadas y las pequeñas cascadas que bajan serpenteando a través de las laderas originadas por el descongelamiento de la nieve. Poco antes de llegar a nuestro destino final, hay que pasar por el túnel de Homero, un túnel de siete millas de largo que atraviesa la última de las montañas que nos lleva al valle donde se encuentra el fiordo. Y ahora embarquémonos en el crucero Go Orange y comencemos a navegar entre las montañas. Justo al comienzo del crucero, una enorme cascada da la bienvenida a nuestro barco. Tomar fotografías de esta vista espectacular es algo maravilloso que no puedes dejar de hacer. Pero cuidado, que si te acercas demasiado a ellas, puedes mojarte. Y empapados hasta los huesos, terminamos este viaje por Nueva Zelanda. ¡Qué emocionante aventura! Pero no te vayas, que hay mucho más por ver. Primero, probemos tu conocimiento acerca del mundo con esta pregunta. ¿Dónde fueron inventadas las galletas de la fortuna? A. En China B. En la India C. En San Francisco O D. En Tokio La respuesta, al regreso. Cuando volvamos con más de El Mundo es Tuyo. Ya estamos de vuelta. ¿Sabes la respuesta a nuestra pregunta? ¿Dónde fueron inventadas las galletas de la fortuna? A. En China B. En la India C. En San Francisco O D. En Tokio Si dijiste C. San Francisco ¡Acertaste! La galleta de la fortuna fue hecha por primera vez, antes de 1900, en una casa japonesa de té en el Golden Gate Park. San Francisco es una ciudad pequeña, pero es un centro cultural, financiero y de transporte muy importante para el norte de California. El área metropolitana es el hogar de más de 7 millones de habitantes. No es de extrañar que San Francisco sea uno de los destinos más populares en los Estados Unidos. La ciudad ofrece una amplia gama de atracciones culturales, hitos y monumentos, barrios diversos, comidas increíbles y muchas otras actividades y experiencias únicas. Comencemos con uno de los símbolos más emblemáticos de San Francisco, el Puente Golden Gate. Este asombroso puente fue inaugurado en 1937 y es uno de los monumentos más famosos y más fotografiados del mundo. Tiene una impresionante longitud de 1.67 millas y todos los días lo cruzan aproximadamente unos 120.000 automóviles. También puedes caminar a través de él y en ciertos momentos transitar en bicicleta. Cualquiera que sea la forma que escojas para cruzarlo, podrás disfrutar de unas vistas realmente impresionantes. Fisherman's Wharf es un barrio único en la bahía y una atracción turística muy popular en San Francisco. Su construcción comenzó aproximadamente en 1853 y debido a su fantástica ubicación, rápidamente se convirtió en uno de los principales puertos marítimos de toda California. Fisherman's Wharf ofrece muchas actividades interesantes, como el antiguo acuario de la bahía. Si quieres experimentar algo de historia, echa un vistazo al submarino Pampanito y recorre las cubiertas y cabañas del buque Jeremiah O'Brien Liberty, un buque de la Segunda Guerra Mundial. Luego, visita el Museo Mecánico, una galería de antiguas máquinas de juego y diviértete con solo unas pocas monedas. Fisherman's Wharf también tiene algunas atracciones divertidas, como el Museo Ripley y el Museo de Cera de Madame Tussauds. Pier 39 es el lugar más conocido de Fisherman's Wharf, ya que es una de las principales atracciones turísticas, con un gran número de tiendas y restaurantes repartidos en dos niveles. Incluso en el medio, tienen un fantástico carrusel de dos pisos. Mira hacia el oeste del muelle y encontrarás docenas de leones marinos tendidos tomando el sol, ladrando y gruñendo. Es realmente una exhibición muy ruidosa. Llegó la hora de visitar otra famosa atracción en San Francisco. Esta es un poco más espeluznante y misteriosa. Vamos a Alcatraz. La infame prisión de Alcatraz está ubicada en la isla del mismo nombre, en el centro de la Bahía de San Francisco. Algunos de los criminales más notorios de los Estados Unidos fueron encarcelados aquí durante la primera mitad del siglo XX. La isla de Alcatraz es una pequeña isla en la Bahía de San Francisco. Originalmente fue una fortaleza utilizada para defender la ciudad. Luego se convirtió en una penitenciaría militar y finalmente pasó a ser una prisión federal de alta seguridad. Durante casi 30 años fue una de las prisiones más desalentadoras y famosas de los Estados Unidos, hasta que fue cerrada en 1963. Caminar a través de sus celdas o tocar las paredes de la prisión es una experiencia que cambiará tu vida. Una visita con audioguía te llevará a través de toda la prisión. Y es aún más espeluznante e interesante por el hecho de que algunos de los narradores presentes en los audios son personas que de alguna manera estuvieron vinculados a la isla y a la prisión. El tour es narrado desde su propia perspectiva y experiencia, y esto hace que todo se sienta mucho más real. Alcatraz también es el hogar del faro operativo más antiguo de la costa oeste de los Estados Unidos. Aunque no es el primero que se construyó en la isla, es el único que aún sigue en funcionamiento. Y bien, es hora de salir de Alcatraz. Todos debemos dar gracias de que pudimos entrar y salir cuando quisimos. Ahora vayamos hacia la naturaleza y veamos algo realmente increíble. Esto es Newry Woods, uno de los parques nacionales más conocidos en el norte de California, y fue declarado monumento nacional desde 1908. Está ubicado en el condado de Marín, a solo 12 millas al norte del puente Golden Gate de San Francisco. Newry Woods es un bosque de 554 acres lleno de secuoyas gigantes. Unos árboles antiguos, verdaderamente especiales como nunca has visto. El más alto mide 258 pies, pero pueden llegar a medir 380 pies de altura. Lo más increíble es que crecen desde una minúscula semilla, no más grande que la semilla de una sandía. Sus enormes troncos pueden medir casi 30 pies de diámetro. Estos árboles también están entre los seres vivos más antiguos de la Tierra. En promedio, tienen entre 800 y 900 años de edad. Y viven regularmente entre 1200 y 1800 años o más. ¡Wow! Eso sí que es viejo. El presidente Theodore Roosevelt declaró monumento nacional lo que hoy se conoce como Mirror Park. Y aquí finaliza nuestro recorrido por la fascinante ciudad de San Francisco y sus alrededores. Pero aún hay más. Vamos a una pausa, pero primero mediremos cuánto conoces del mundo. ¿Sabes dónde se fundó la primera universidad de América? La respuesta al regreso, cuando volvamos con más de El Mundo es Tuyo. Ya estamos de vuelta. Veamos cuál es la respuesta correcta. Si pensaste en la D, estás en lo correcto. La respuesta es Santo Domingo en la República Dominicana. Vamos a recorrer Santo Domingo, conocer su rica gastronomía y disfrutar en Punta Cana mientras nadamos con delfines y bailamos los contagiosos ritmos tropicales. República Dominicana es uno de los 13 países que forman la América Insular o Islas del Mar Caribe. Está ubicada en la zona central de las Antillas, en los dos tercios orientales de la isla La Española. Fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Se convirtió entonces en el primer asentamiento de este país caribeño. Al adentrarnos en la zona colonial, te sentirás viajando en el tiempo a la época de la colonia. Rodeado de una impresionante cantidad de edificios del siglo XVI, como casas palaciegas e iglesias, La zona colonial fue declarada por la UNESCO en 1990 como Patrimonio Cultural Mundial. Ahora, nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Santa María de la Encarnación, mejor conocida como la Catedral Primada de América, la cual, al igual que la ciudad, ostenta el título de ser la primera iglesia edificada en el Nuevo Mundo. La piedra fundamental de esta iglesia fue colocada en 1514 por Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. La construcción culminó en 1546, pero como participaron numerosos arquitectos en su diseño, es una mezcla de diversos estilos artísticos. En su interior, guarda innumerables e invaluables obras de artistas de la época colonial. También integra en la Catedral espacios como la Plaza de Armas, el Pasaje de los Curas y la Plazoleta de los Curas, y el Alcázar de Colón, entre otros muchos más. Se dice que en esta última reposaron durante un tiempo los restos de Cristóbal Colón y su hijo, Diego. Si seguimos por la zona colonial, llegamos hasta el Mercado Modelo, donde podrás ver de cerca la base de la gastronomía dominicana. Este país caribeño ofrece una experiencia culinaria para todos los paladares. Y ha llegado el momento de degustar los más exquisitos platos típicos. Por ejemplo, el Sancocho, una especie de guiso hecho a base de carne de res, yuca, papa, ñame, plátano, yautía y cilantro. También puedes probar la Bandera, un plato compuesto de arroz, habichuelas y carne, mezclados en un sabroso cocido. El Locrio, a simple vista se parece mucho a una paella española, pero en su contenido está la diferencia, pues lleva en su preparación camarones, arenque, gambas, sardinas y en ocasiones también bacalao. El Picapollo, trozos de pollo frito con el inigualable orégano dominicano. Y por último, los deliciosos tostones no pueden faltar. Rodajas de plátanos verdes fritos, condimentados con un pequeño toque de sal, son el acompañante ideal de comidas locales. Seguimos en República Dominicana, para disfrutar una de las costas más bellas y famosas en el mundo. Punta Cana. Un recorrido de 30 millas de playas de suaves arenas blancas, al ritmo del merengue y la bachata. Ritmos tropicales, con sus letras pegajosas, que contagian de alegría y diversión, hasta al más tranquilo de los turistas. Punta Cana es hermosa, alegre y brillante por todos lados. Al este de República Dominicana, tenemos lo que parece una interminable costa de playas de cristalinas aguas turquesas y arena blanca tan suave como el talco. A la sombra de cientos de palmeras, estas playas parecen una postal, pero en tercera dimensión. Son realmente paradisíacas. Con razón, su fama ha trascendido fronteras. En Punta Cana, atravesando la carretera Cabeza de Toro, nos encontramos numerosos complejos hoteleros. Todos son excelentes. La mayoría a pocos pies de la costa. Podrás disfrutar de lo mejor de la región, desde geniales piscinas o tumbado a la orilla del mar. Ya sea caminando a lo largo de sus blancas costas, o pescando. Pero definitivamente aquí no vas a preocuparte por nada. Ahora, si buscas emoción y aventura, tienes a tu disposición una variada gama de deportes acuáticos como el submarinismo, el guideboarding, el parasailing, el surf y el windsurf. Hay mucho más por explorar de la República Dominicana. Pero primero, probemos tus conocimientos acerca del mundo con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos animales es un mamífero? A. La rana B. El delfín C. El avestruz O D. El cocodrilo La respuesta a continuación. Cuando volvamos con más de El Mundo es Tuyo. Ya estamos de vuelta. Veamos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál de estos animales es un mamífero? A. La rana B. El delfín C. El avestruz O D. El cocodrilo La respuesta correcta es la B. El delfín Aquí en Punta Cana, no podemos dejar de experimentar una de las actividades más solicitadas por los visitantes de este hermoso lugar. El nado con delfines Un sorprendente mamífero acuático En el Dolphin Discovery de Punta Cana tienes la oportunidad de experimentar un encuentro cercano con las criaturas más adorables del mar. Podrás dejarte besar por un delfín o darle un apretón de manos en un entorno seguro y apto para todas las edades. Si te gusta la aventura, esta actividad es ideal para ti. Descubre cómo un delfín puede ser tu maestro de baile O déjate llevar mientras te da un paseo tomado de su aleta dorsal Vive la sensación de ver a un delfín saltando por encima de tu cabeza Aquí, los entrenadores te enseñarán a nadar con ellos Y aprenderás acerca de su anatomía Hay algunas cosas en la vida que realmente pueden dejarte sin aliento Y nadar con delfines es definitivamente una de ellas Ya lo sabes Además de las hermosas playas, confortables hoteles, la deliciosa gastronomía y el sabroso ritmo de la bachata y el merengue Si vienes a Punta Cana, tienes que nadar con delfines Y llegamos al final de esta aventura Hoy, viajamos hasta Nueva Zelanda Regresamos a los Estados Unidos para conocer San Francisco Y finalizamos en un paraíso tropical República Dominicana Si te gusta vivir sin límites Y quieres conocer cada rincón de nuestro maravilloso planeta Acompáñanos en nuestra próxima aventura de El mundo es tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!